La imaginación sociológica por Charles Wright Mills 34.7. La diversidad humana 1. Habiendo criticado con bastante detenimiento varias tendencias que prevalecen en la ciencia social, me propongo ahora volver a ideas más positivas y hasta pragmáticas de la promesa de dicha ciencia. La ciencia social quizá es confusa, pero su confusión más bien es explotada que lamentada. Quizá está enferma, pero el reconocimiento de este hecho puede y debiera considerarse como una necesidad de diagnóstico y quizá hasta como un signo de salud futura. 1. La ciencia social trata propiamente de la diversidad humana. Constituida por todos los mundos sociales en que ha vivido, viven y podrán vivir los hombres. Esos mundos contienen comunidades primitivas que por lo que sabemos han cambiado poco en mil años. Pero también estados muy poderosos que por decirlo así han entrado de pronto en una existencia violenta. Bizancio y Europa, la China clásica y la antigua Roma, la ciudad de Los Ángeles y el imperio del antiguo Perú. Todos los mundos que los hombres han conocido hasta ahora ante nosotros abiertos a nuestro escrutinio. De esos mundos hay países abiertos a la colonización, grupos de presión, bandas de malhechores e indios navajos dueños de petróleo. Fuerzas aéreas destinadas a demoler solas metropolitanas de centenares de kilómetros cuadrados, policías en las esquinas, círculos íntimos y públicos sentados en un salón, sindicatos de delincuentes, masas apiñadas una noche en los cruces y las plazas de las ciudades del mundo, niños hopi y tratantes de esclavos en Arabia, partidos alemanes, clases polacas, escuelas menonitas, tibetanos mentalmente perturbados y redes de radio que dan la vuelta al mundo. Troncos raciales y grupos étnicos se mezclan en los cinematógrafos y al mismo tiempo se rechazan mutuamente. Gentes felizmente casadas y que también odian sistemáticamente. Mil ocupaciones de detalle dirigen negocios e industrias, gobiernos y situaciones, naciones del tamaño de continentes. Todos los días se hacen millones de pequeños contratos y por donde quiera hay más pequeños grupos de los que nadie podría contar. La diversidad humana incluye también la diversidad de los seres humanos individuales, que la imaginación sociológica debe captar y comprender. En esa imaginación un brahman hindú está al lado de un colono de Illinois, un caballero inglés del siglo XVIII al lado de un aborigen australiano, juntamente con un campesino chino de hace 100 años, un político de la Bolivia actual, un caballero feudal de Francia, un sufragista inglesa de 1914 en huelga de hambre, una estrellita de Hollywood y un patricio romano. Escribir sobre el hombre es escribir sobre todos esos hombres y mujeres y también sobre Goethe y sobre la muchacha vecina. El investigador social trata de comprender la diversidad humana de un modo ordenado, pero teniendo en cuenta la extensión y hundura de esa diversidad. Muy bien puede preguntársele, ¿es esto realmente posible? ¿No es la confusión de las ciencias sociales un reflejo inevitable de lo que intentan estudiar quienes las practican? Mi respuesta es que quizá la diversidad no es tan desordenada como la hace parecer la mera enumeración de una parte de ella. Quizá ni siquiera tan desordenada como con frecuencia se le hace parecer en los cursos de estudios que se dan en los colegios y las universidades. El orden y el desorden son cosas relativas a un punto de vista. Llegar a una comprensión ordenada de los hombres y de las sociedades requiere una serie de puntos de vista lo suficientemente simples para hacer posible la comprensión, pero suficientemente amplios para permitirnos incluir en nuestras opiniones la extensión y hundura de la diversidad humana. La lucha por esos puntos de vista es la primera e incesante lucha de la ciencia social. Todo punto de vista descansa, naturalmente, sobre una serie de cuestiones, y las cuestiones generales de las ciencias sociales, que dejo indicadas en el capítulo 1, acuden fácilmente a la mente que tiene un firme dominio de la concepción orientadora de la ciencia social como estudio de la biografía, de la historia y de los problemas de su intersección dentro de la estructura social. Estudiar esos problemas, darse cuenta de la diversidad humana, requiere que nuestro trabajo se relacione continua y estrechamente con el plano de la realidad histórica y con las significaciones de esa realidad para los hombres y las mujeres individuales. Nuestro propósito es definir esa realidad y discernir esas significaciones. En relación con ellos se formulan los problemas de la ciencia social clásica y así se afrontan las cuestiones y las inquietudes que esos problemas encarnan. Esto exige que busquemos una comprensión totalmente relativa de las estructuras sociales que han aparecido y que existen ahora en la historia del mundo. Exige que se seleccionen y estudien ambientes en pequeña escala en relación con estructuras históricas de mayor escala. Exige que evitemos la especialización arbitraria en departamentos académicos, que especialicemos nuestro trabajo diversamente de acuerdo con el asunto y sobre todo de acuerdo con el problema. Y que al hacerlo así, utilicemos las perspectivas y las ideas, los materiales y los métodos de todos y cada uno de los estudios satisfactorios sobre el hombre como actor histórico. Históricamente, los investigadores sociales han prestado la mayor atención a las instituciones políticas y económicas. Pero también han sido muy estudiadas las instituciones militares y parentales, religiosas y educativas. Esta clasificación, según las funciones objetivas, que por lo general desempeñan las instituciones es engañosamente simple, pero no obstante es cómoda. Si entendemos cómo se relacionan unos con otros esos órdenes institucionales, entendemos la estructura social de una sociedad. Porque la estructura social, tal como este concepto suele usarse más comúnmente, se refiere precisamente a eso, a la combinación de instituciones clasificadas según las funciones que cada una de ellas desempeña. En este sentido, es la unidad de trabajo más amplia con que tratan los investigadores sociales. En consecuencia, la finalidad más amplia de estos es comprender cada una de las variedades de estructura social en sus partes componentes y en su totalidad. La expresión estructura social es definida de manera muy diferente y se emplean otras para decir lo mismo. Pero si se tiene presente la diferencia entre medio y estructura, al lado de la noción de institución, nadie dejará de reconocer la idea de estructura social social cuando se le presente.